Bienvenidos al episodio número 47 de Seftage Tengo que mirar siempre el capítulo porque se me olvida ya cuando son tantos Y encima alternando, ¿sabes? Cuando me centro en una única serie, pues creo que todavía me acordaré Pero es muy complicado con dos series acordarte de uno el 9, otro el 10 O sea, en FTV Arcanum vamos por el 10 Aquí vamos por el 47, que de hecho ni lo he revisado Sí, 47, porque el 46 es el que se subió hace un día El día de ayer a YouTube ¿Por dónde nos quedamos? Pues bueno, tardamos, a ver, que no detecta esto Ahora, ah, vale, que ha tardado, ha tardado media hora, ¿eh? De hecho no he tocado nada Increíble Increíble, chicos Bueno, ahora sí, vamos al lío No he tocado nada, no he tocado nada O sea, ha tardado esto también, hoy va todo con retraso Que por cierto llevo hoy desde las, creo que desde las 9 de la mañana O desde las 8 Que hoy he sido responsable Ayer me fui a dormir a las 1, me desperté temprano porque no podía aguantar más en la cama Y llevo desde las 9 de la mañana haciendo cosas tipo súper productivo, ¿eh? Pero súper, súper, súper productivo De hecho, Player, tu paquete No han venido a por él todavía, tío Nunca me han fallado, bueno, me fallaron una vez Que no vinieron Supongo que me tocarán al timbre mientras estamos en directo Porque si no vienen hoy no sé cuándo tienen pensado venir Porque normalmente suelen venir instantáneamente Player está esperando su paquete de cartitas Pokémon de Lorcana Y no han venido hoy, ¿eh? De hecho, el día de ayer Vinieron a por el de Dark, creo que fue O antes de ayer, no me acuerdo El hecho es que tú, pues, eres un desgraciado Por lo que se ve, Player, y no te quieren llevar tu paquete Bueno, ahora sí En el episodio anterior hicimos estas dos máquinas Que sirvieron, pues, para crear el dust O los lingotes, sí, los lingotes especiales Que esos lingotes deberían de estar por aquí No recuerdo muy bien cómo se llaman Que nos van a permitir craftear las barras de grafito Para el Arc Furnace ¿Para qué sirve el Arc Furnace? No lo sé, no me acuerdo Creo que era necesario para algo Para proseguir con las misiones Pero sinceramente no me acuerdo Simplemente quería tener todas las máquinas Que nos facilitarían, pues, muchas cosas de cara a un futuro Porque estaba evitándolas Y ahora que por suerte tenemos este sistema Pues, ahora sí, podemos hacerlo todo Así que toca construir la máquina más grande Del Immersive Engineering Vamos a ver si tenemos todos los materiales Que quiero creer que sí Y a partir de ahí, pues, una vez que las tengamos Ya se nos van a facilitar muchísimas Muchísimas, pero muchísimas cosas Se me ha petado el maño Está ahí el ordenador espesito, eh No quieren que me lleve para que siga gastando Es una estrategia, en verdad La player No vienen a por ella Para que el domingo que viene Te compres la de Floodborne O la de Ink O otra de England Depende de si quieres tener unas poquitas de cada O de intentar completar alguna entera A ver, necesitamos el Arc Furnace Este cacharraco de aquí Lo primero que voy a hacer Es meterlo con el proyector Bien, para poder visualizar dónde va todo Y luego vamos a empezar A coger los materiales Como hago siempre Que me gusta tener todo Los cables los vamos a retirar Y esto lo vamos a colocar A ver Creo que por aquí Así Sí, así está bien Y ahora craftear Vale, empezamos Un caldero Un caldero normal del Minecraft Bien Vamos a ponernos esto aquí Ahí va Uf, qué susto me he pegado Digo, ya la he liado Caldero 14 Steel Sheet Metal Slabs Steel Escafo No, esto no es, ¿no? ¿Es diferente? Sí, sí, es diferente Sí, es diferente Es Esto de aquí Steel Sheet Metal Slabs Vale, esto es lo que necesitamos un montón Y esto de hecho creo que es bastante caro Necesita placas ¿Cuántas eran? ¿Las que necesitábamos? 14 Esto va a doler 12 Y 16 Vamos a guardar las otras dos Ah, mira Las otras dos se pueden volver a convertir en bloque Bien Pues ahí tenemos 14 Necesitamos también 6 bloques de Steel ¡Ostras! Menos mal que he estado acumulando Steel Pero 6 bloques Me deja espesito De hecho Creo que Si metemos A ver 18 Esto deberían de ser 6 Con 9 de Steel me quedo Ah, no Que tengo un montón más Tengo 145 Vamos a meter esto Por el hueco del compactor Que creo que es este Que esto de hecho no puede No lo sé hacer manual aún Así que vamos No, de hecho creo que sí que lo podemos hacer ya, Manu Automático Automático era la palabra Que me he confundido Con los cables De Lenderío Creo que pueden transportar muchos ítems a la vez Para poder meter todo Del tirón Podría ser Hola Xerox No me has respondido al Whatsapp O se me habrá pasado O ya no lo habré visto Una de dos Xerox Eso puede ser No, tengo muy poquitos también Vale, pues mira Aquí tenemos Otros 5 Bien Más cositas Me creía que iba a ser más complicado 8 Steel Sheet Metal Vale Que lo he guardado yo Y también hacía falta Clases de Pokémon ¿De cartas o competitivo? De cartas Omega Ursi De cartas Que es lo que tocamos en el canal Que comenté Que ojalá Pues mis seguidores No solo coleccionasen Sino que aprendiesen del juego Para poder jugarlo Y hacer eventos Porque como el juego es gratuito Te lo puedes descargar gratuito Pues se pueden hacer cosas chulas Entonces lo dije Y hubo unos cuantos Que os interesaste Y me dijiste Xerox A mi me encantaría aprender Y de hecho es muy fácil Y es gratis jugar O sea que es que no No hay que meter dinero En el propio juego online Incluso el pase de batalla Es gratis No hay manera De meter dinero En el juego online De Pokémon La única Lo único que se podría hacer Es canjear los códigos De los sobres Y ya está Tú dime Estoy Aunque ya yo juego Si es la aplicación ¿Qué? No me he enterado Omega Ursi ¿Cómo se consiguen las cartas En la app? Jugando Jugando Tú tienes unos mazos Con los que empiezas Tienes un pase de batalla Tienes unas misiones diarias Y jugando Consigues sobres Y en esos sobres Te tocan las cartas Para jugarlo Cuando te tocan Cartas repetidas Te dan unas piedrecitas Y esas piedrecitas Sirven para craftear Más cositas Códigos que tengo Una caja llena Sin meter aún Suele pasar Suele pasar Yo con todos los que me dejáis Tengo también Una pila así Que cada vez que viene a Lara Le pido que por favor Los canje Así es de donde saco yo Pues todas mis cartas Light Engineering Block Aunque yo de hecho Ya sabéis Que desde que me hizo juez Ya no juego tanto El competitivo Sino que Que soy más de jugar Mazos meme Que me Me entretienen mucho más Uno y dos Mazos meme Es básicamente Jugar cosas Que no están hechas Como tal Para ganar Sino para echar el rato Obviamente ganan Pero no ganan Con la frecuencia Que a lo mejor ganarías Con un mazo meta Y así me lo paso mejor Jugando con cosas Súper random Sabes La gente se queda Un poco pillada Diciendo ¿Qué es esto? ¿Con qué me vas a jugar? Y claro Mazo meta es Charizard Tú sacas un Charmander Y ahí dices Ah bueno Viene con Charizard Pero claro Luego yo Llego yo Con un Wiglet Y me dicen ¿Qué hace esto? ¿Sabes? Y mucha gente En el momento Que ven lo que hace Dice ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasa? Que en la segunda partida Que ya sabe la estrategia Ya es la mitad efectivo Pero a mí me parecen divertidos Esos mazos Igualmente Si montamos torneos Y ponemos premios O algo Esperad Trayhardeo Esperad Trayhardeo Chicos Que hay que ganar A toda costa Oye ¿Cómo se hacían las Esto de aquí? Con cobre también Copper Vamos a coger cuatro Pero vamos Que yo os enseñaré Os podré ayudar Con los mazos Y tal Así que no No hay problema ¿Ya te pago las bolas de bingo? Vale Perfecto Acuérdate Que quedan más cositas Pero luego lo vemos ¿Vale? Luego lo vemos tranquilamente Que no hay prisa No sé por qué estoy Constantemente volviendo allí Si allí ya no tengo nada O sea es que yo a la base esa Ya no tengo que volver Porque tengo todo aquí Ay Tengo que coger placas de steel Steel 8 Esto es lo que yo quiero Bien Tenemos cuatro Y necesitamos Cinco Claro Y no tengo ninguno ¿Verdad? Bueno Simplemente hay que Aplastar un poquito más de steel Y ya está Vamos a aplastar unos Unos 8 Diría yo Y tirando Ahí De hecho voy a esperar A que salgan Bueno no Dos no Tienen que salir cuatro Esto lo voy a guardar Voy a vaciar estos cofres Mejor tenerlos en el sistema Porque así podemos acceder a ello En el momento que lo necesitemos Y no tenemos que estar Yendo de un lado para otro Buscando las cositas El martillo Las tijeras también El caldero no Porque lo voy a necesitar Pero estas barras por ejemplo Sí Seis Con esto ya tengo de sobra Ya lo sé Pero te quería dejar eso pagado Vale Perfecto No te preocupes Es que yo ya digo Pepillo Pepillo lo mismo Pepillo hay Hay un Un pedido Vale Que me lo tiene que pagar Y él Y él Siempre me dice Le digo No te preocupes Pepillo Cuando quieras Siempre cumple Obviamente ¿Sabes? Pero siempre queréis pagarme Con prisa Que no os preocupéis Los que pedís mucho Sé que lo acabáis pagando Pepillo el tío me dice Contra antes te paguen Más te puedo pedir Tranquilo Pepillo Tranquilo Que si atracan muchas abuelas En la misma zona Luego ya No empiezan a ir abuelas En esa zona ¿Sabes? Entonces hay que ir tranquilo Hay que ir tranquilo Al final Te quedas sin abuelas Para atracar Y ahí ya lo hemos liado Ahí ya lo hemos liado Vale Lo último 27 Reinforced Blast Brick Ojo De eso sí que no he hecho nada Reinforced Black Brick De hecho Podríamos hasta romper un horno Si me apuras Steel Mira voy a coger Un stack de steel Me quito de problemas ya Esto es el de las placas ¿No? Sí Vamos a meter 64 de steel Y para que esto no pare Para que esto no pare De producir Vamos a meter aquí Otros cuantos stacks De carbón Cool Tres stacks Y dos stacks De hierro Bueno pues igual Dos stacks de hierro No Claro es que tengo Buah es que tengo 47 cubos Bueno aunque creo Que sí que tengo hierro En este cofre Yo si gano algún premio Quédatelo tú A ver Teniendo en cuenta Que muchos sois de fuera De latam y tal Si hacemos un Un torneo Puede ser que lo que Lo que demos sean Premios digitales ¿Sabes? Porque si no va a estar complicado Enviaros material A latam y por allí Entonces por eso No os preocupéis Que en el momento Que aprendáis unos cuantos Si hay unos cuantos Interesados en que montemos Así un Un torneito Por echar el El rato ¿Vale? Ahí Ya avisaré Así que tranquilos Y pondremos algún premio Que sea apto para todos Voy a desconvertir Estos bloques ¿Eh? Yo soy de España ¿Vale? ¿Y por qué me lo quedaría yo? Si se pone un premio A ver Obviamente Lo más probable Es que si se pone un premio Es porque hay una inscripción Para entrar Imaginaros Que ponemos Una ETV de premio ¿Vale? Pues a lo mejor Si somos 8 Pues igual hay que poner 6 euros por cabeza ¿Me explico? Pero que no creo Que en los primeros torneos Pongamos premios tochos Igual ponemos unos códigos Para de regalos Sin pagar y sin nada Ya veremos Ya veremos Lo que hacemos Chicos No os preocupéis Simplemente ahora Quien esté interesado En aprender a jugar El juego de cartas Que esté atento Porque haremos un directito De ello No sé si esta noche No sé si mañana Si esto lo estáis viendo En YouTube Pues bueno Podéis ir a Twitch A ver si el directo está Si lo he hecho Pues estará resubido ahí Y podréis verlo Y ya está Sencillo Que tampoco Tampoco os preocupéis ¿El premio cuál es? Un viaje pagado Para ir a verde Guau Imagínate que gana Uno de lata Moyán Igual Igual tengo que Hipotecar mi colección De cartas Para eso Blast Frick De este que hacer Veintisiete Y de hecho Es que no tengo Ni Nether Brick ¡Ostras! Es verdad Los ladrillos De Nether Son horribles Ay madre Se me había olvidado Lo horrible Que era esto Se me había pasado Bueno Cada cuatro Son tres Por lo tanto No necesito Veintisiete Necesito más Puff Ay Hellfire Hipotash Y esto en principio Había que meterlo Por aquí Y olvidarnos de ello Bueno Pues sí que tengo aquí Yo cositas ¿No? Voy a sacar todo esto Y lo metemos Por ahí Qué gustazo esto Y de hecho No, patatas No me interesa comer Lo que me interesa comer Son manzanas Y cuando me baje esto Comer los estofados Que de hecho Me voy a comer Me voy a comer dos Uno primero Y luego el otro Tampoco vamos a desperdiciar La comida Hola Larita Esa es la razón Por que no lo habías hecho Esa es la razón Por la que no lo habías hecho antes ¿El qué? Hola Fencristo Rey El horno No, el horno De hecho ya lo hice O sea Simplemente no lo he mejorado O sea Si yo destruyo Quito un horno de estos Ya podría hacerlo Lo que pasa Que tampoco es cosa ¿No? Tampoco es cosa De quitar estos hornos De hecho Toda esta zona Se podría mejorar El coke brick Se podría mejorar El coke brick ¿Veis? Al avanzado Que se hace con placas de steel También podríamos hacer Unos hornos Super facheritos Y super eficientes Pero es que no me han hecho falta Entonces por eso mismo Tampoco le he dado Mucha más bola a esto Porque estos hornos Se podrían hacer El doble de rápidos O incluso más Pero es que pa' qué Es que pa' qué Vamos a hacer Uno más Que bueno Se pueden De hecho Deberíamos Deberíamos Es un tostón Pero deberíamos Hacer todas las máquinas Del modular machinery Que acelera todo esto Que hay muchas Hay muchas máquinas Que aceleran cositas La verdad Debería Deberían de planteármelo Esta en este caso Da un poquillo más de pereza ¿No? Porque hay que hacer Hay que usar el lubricante El lubricante habrá que generarlo De X manera Pero hay otras Que sí que son interesantes Y que igual En un futuro Si empezamos a ver Una máquina Que se repite mucho Pues tocará Tocará hacerlo Esto si no recuerdo mal Hay que convertirlo En un fire Nether brick Y ya está A ver ¿Cómo se llama? No me acuerdo Cómo se llama la mansilla Sludge 24 Esto sirve para otra cosa Lo puedo gastar todo Lo puedo gastar Y listo A poner aquí Y esperar De hecho Seguro Que hay un modular Machinery Para secar esto Pues no Pues no lo hay No he llegado todavía A mi casa 25 minutos Esperando el tren Mira Whatsapp Ya no miro más Whatsapp En la vida En directo 7 mensajes Que no hay metros Madre mía Todo lleno Ya no miro Alá Whatsapp He cerrado los directos Jamás de los jamases Voy a mirar Whatsapp En directo Es que me ponen No quiero Hay veces que me paro Digo venga Me han pedido Mira Xero que te mando Una foto por Whatsapp Vale Miro Whatsapp Pero es que Cuando lo miro una vez Uy Esto no iba aquí Os doy esto Miro un poquito Whatsapp Y os cogéis esto Y me mandáis 18 mensajes Pues no Ya no se mira Whatsapp En directo Ya está Que parar el directo Para abrir Whatsapp Para ponerlo en la otra pantalla No Jamás Se nos revela el niño Xero que si échale un ojo A las barras de grafito Las ocupas Mínimo 3 minutos Se gastan Pero si ya las tengo Ah Te refieres A que tardan un rato En hacerse O como ¿Qué tal press? Pero si tengo todo Donen para que xero No descanse De hecho ya lo he dicho Más de una vez Si donan yo Me tiro aquí Todo el día en directo Porque tardaría esto En hacerse ¿Qué dice? De 4 minutos Borracho ¿Qué te has tomado? Mega Ursi Estás bien No sé Te pregunto Así de chill Espero no tener que hacer Más masilla de esta Bueno tenemos 16 Ah bueno Tenemos 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 Mínimo 3 Pero si ya tengo 3 Es normal Que esté por la mitad Igual en vez De haberlo puesto aquí Lo tendría que haber hecho La otra máquina Porque ha salido Con la mitad De la durabilidad Pero bueno Ya está No pasa nada Con el blueprint Que se hace Con uno de esos polvos Ya las tenemos Las barras Simplemente son unas Que van a durar Un poquito menos Pero bueno Tampoco pasa nada Ahora mismo Lo que más me toca Las narices Es esto Que hay que estar aquí Echando el rato Esto es Grektage Esto es Grektage Literalmente Ahora mismo En Sheftage Mira Hay que hacerlo Con 30 30 ítems así Puedes sobrevivirlo Pero en Grektage Igual tienes que hacer Esto mil veces Por eso Grektage No me gusta Por eso no me gusta Porque mal que ser Un modpack experto Es un modpack pesado Llegará Pepillo Y donará 24.000 cofres No No debéis Depositar Todo Chicos En Pepillo Ni en Player Ni Cada uno Tiene que poner Su granito de arena O sea La comunidad Yo recordaros Que hace poco Estuve a nada De dejar los directos Y que volví a Twitch Por vosotros Que fue cuando Pusimos la meta Hace 3 o 4 meses Que no me acuerdo Cuanto lleva la meta Realmente Pero es la comunidad Entera la que tiene Que mantener esto Realmente estuve A puntito de dejar Twitch Porque me voy a dedicar Exclusivamente A ganar A grabar los vídeos De Youtube Y subirlos En crear contenido Por las tardes Y vi la oportunidad En Twitch Porque sé que os gustaba Mucho Y dije Venga chicos Si realmente Sois vosotros Los que queráis Ayudadme vosotros También ¿Vale? Porque la cantidad De horas Que dedico a Twitch Es una locura O era una locura En ese momento Ahora por suerte No grabo ¿No? Entonces pues bueno Pues gasto 3 o 4 horillas En Twitch como mucho ¿Vale? Más luego editar el vídeo Si que es cierto Que cuando el vídeo Se renderiza Pues me tiro 2 horas Sin usar el PC También Digamos que unas 6 horas Pero cuando estaba Con Youtube También Era el directo De por la tarde De 2 a 4 horas Grabar el vídeo Youtube Otras 2 horas Y luego renderizarlo Otras 2 Eran prácticamente 8, 9 o 10 10 horas incluso Con el PC Ahí editando Y haciendo lo que hubiese Que hacer Más luego Otros proyectos Como servidores Horrible 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 ¿Será GT New Horizon? ¿No has probado Otros modpacks de Grektech? Bueno me habéis entendido Con Grektech Me refiero a Grektech New Horizon Es que Desde siempre A Grektech New Horizon Lo he llamado Grektech Sabes lo que pasa Que ahora como está El all the mods Un poquito más conocido Pues ya si que se diferencia Pero antes tu hablabas De Grektech Y automáticamente Era Grektech New Horizon Pero decir ahora Grektech New Horizon Cada vez que quiera hablar Del modpack Pues eso es el que ya tienes Para adelantar Pero si es que no tengo nada Netherbrick Es que no tengo Es que no tengo chicos Necesito 27 De esto Si es que no hay Es que no No puedo adelantar nada No puedo adelantar nada Hasta que no tenga 27 De esto No puedo O sea me falta Otra capa más El que ya tienes Hecho y montado Y luego lo repones Si yo rompo esto Y aprovecho Luego no lo No lo repongo Os lo aseguro Se nos olvidará Se nos olvidará O nos dará pereza Se hace ya bien Y dejamos ese produciendo Steel Y ya Y ya Hay un Grektech En el cielo Y otro que es la versión divertida Grektech o Grektech New Horizon De que me estáis hablando ahora Especificarlo chicos Especificarlo por favor Porque si no Ya me estáis perdiendo Es que el acero Lo puedes hacer En el Ark Furnace A ver Steel ¿Y es más rentable? Steel No de hecho Es verdad Gastaba lo mismo Simplemente Gastaba más energía Lo hace más rápido Pero necesita El Coke Dust O sea necesita Que se lo den Masticadito Por eso no No creo que lo use Seguiré usando Los otros hornos Y ya Si diese más Como en otros modpack Que te daba dos Pues ahí entonces vale Me lo pienso Pero como no es el caso No Ni se me pasa por la cabeza ¿Alguien ha dicho All the mods? Nadie ha dicho All the mods Player Nadie ha dicho All the mods Todavía Todavía Que yo sé Que tú estás viciado Que estás ya por la estrella En menos de una semana Pero no Olvídate de All the mods En el canal Hasta dentro De un tiempecito Que es que no da Chicos Que no da Por mucho que queráis Es que no puedo No puedo jugar a todo Ya digo Chambead ¿Vale? Haceros fundadores Alpha Y Xerox Se tira aquí todo el día Jugando los modpacks Que os dé la gana Y ya está Si yo lo he dicho Si yo lo he dicho Un millón de veces Contener wifi Comida Y cartitas Pokémon Y de lorkana Es que no pido más Es que yo que sé Si pidiese lujos Si pidiese Es que ropa Ropa Tengo cinco camisetas Contadas Es que Con lo baratito Que yo salgo Y no me quiere Mantener nadie Si es que Que falta Respeto Quien no conozca La ironía Me estará Funando ahora mismo ¿Sabes? Dislike en el vídeo Ay Xerox Bueno Venga Ahora si chicos Vamos a coger Las placas de steel Que es esto Que hemos puesto A hacer un montón Y hacemos ya Los blast brick Mejorados Ahí Había rayado un poco Vamos a guardar Lo que no vamos a usar Y podemos Empezar a construir El proyector Bien Nos lo ponemos En el inventario Y empezamos El caldero Por aquí Todo esto Lleno de placas Los bloques de steel Creo que eran así Todos Así que los voy a colocar Ya directamente Si hay que moverlos Pues ahora los muevo Voy a comer ya Este estofado Y me va a hacer Un huequecito En el inventario Bien Ahora Uno por aquí Y esto por ahí Siguiente planta ¿Veis? Lo hemos puesto bien Estos son 10 Y hay que empezar Con los blast brick Realmente No son crafteos Tan complicados Pero más que todo Es que Llega a dar Mucha pereza Cuando Tienes que ir buscando Todos los propios cofres Ese es el problema Principal Esto así Y la última caza Vale Pues terminado Ahora en principio Hay que darle Al caldero Y listo Ya lo tenemos Ya tenemos nuestro Arc furnace Hay que ponerle ahora La energía Que creo que tiene que ser Por aquí atrás Vamos a ponerle Conectores Que no sé si ponerle Uno, dos, tres No tengo ni idea De hecho ¿Qué he hecho con los conectores? Me he quedado sin ellos Esta mochila Por cierto Ya no la necesito Teniendo acceso remoto Conector Tenemos Uno de MV Crafteamos Sí No voy a craftear mal Por lo que se ve Porque no tengo hierro Vergüenza Debería darme Ya iremos a por un montón de hierro Yo no había puesto por aquí En alguno de Ah ¿Dónde no era? Es aquí Ahora sí Energía por arriba ¿Seguro? ¿Queréis dejar de trolearme ya? La energía es por aquí No, el horno del Tinkers Ya lo he vaciado entero De hierro El horno del Tinkers Dejadlo ya Todo el hierro que había Me lo he fundido En hacer steel O En 240 placas Que tengo hechas Vale Ahora sí Hacemos cuatro más Creo Que va a ir mejor Si ponemos tres Y listo Y ya tienes tu energía La energía es por arriba Mira La energía es por arriba Y ya tenemos nuestro Art Furnace ¿Para qué Xerox? No me acuerdo Pero para algo Lo necesitábamos O sea Para progresar Este cacharro Lo necesitábamos Pero es que de verdad Que no me acuerdo Para qué era No me acuerdo No me acuerdo Vamos a echar un vistazo A las cositas Que teníamos De hecho Quería crear Hasta una plataforma Pero para el ¿Cómo se llamaba? El cacharro este Pero es que creo que no lo vamos a usar mucho más Entonces no No me voy a complicar la vida Vamos a echar un vistazo Chicos A las misiones Que tenemos a partir de ahora Y vemos Si es factible O no es factible Pero es que Me cuesta bastante Seguir el progreso Desde que no me centro En completar las misiones ¿Sabes? Porque a Lend ya hemos ido Estos minerales Ya los tengo todos Y al no estar haciendo Las misiones anteriores Pues no podemos hacerlo Ahora el siguiente paso ¿Cuál sería, chicos? Vete por la rama Para subir de era A la luna, ¿no? Y el refiner Pues ya lo dejaremos Para más adelante Creo que sí Creo que va a ser lo más correcto Greg Tech Tipo Skyblock Y otro Greg Greg Tech Que está hecho Para farmear lo menos posible Se llama Greg Tech Funny Edition Vale, pero Es el propio Greg Tech No tiene nada que ver Con el New Horizon ¿No? Fencristo Reyes Es lo que me estás hablando Advance Ender Alloy Claro Todo esto hay que hacer Lo quiero creer Ender Alloy Enchance Y Advance O sea Hay varios tipos Vamos a ir por el camino central Vamos a buscar Como subir de era Por lo tanto Vamos a empezar Por el Enchance Ender Alloy Ese es el siguiente objetivo Vamos a poner Ender Alloy Directamente Estos son los tres Nuevos Lingotes Tenemos el Enchant ¿Veis? Para este tipo de cosas Hacen falta Que necesita Ojos de Ender Cada cuatro Y Chorus Fruit Aquí tenemos un problemilla Porque puede ser Que vayamos a necesitar Muchos ojos de Ender Ostras Tiene pinta de farmeo Intenso en el End Y Biotite Ok El Enchanted Sobre todo Un montón de ojos De End ¿O tenemos Los Ender Lily? Lily No Hubiese molado Para poder plantar Las Ender Pearls Porque o si no Para hacerlas Va a ser chungo Mira que tenemos Looting Pero aún así Tenemos muy poquitas Y una granja No creo que sea Factible Shulker Por suerte Tenemos Ya doce Tenemos unos pocos Tampoco sé Que cantidad Necesitamos Vale Por ejemplo Necesitamos El Ender Crafter El Ender Crafter Es nuestro objetivo Voy a echar un vistazo Porque igual Tenemos que hacer La máquina Una vez Y ya está Entonces tampoco Nos tenemos que volver Muy locos Muy locos Luego hay que hacer El NASA Warbench Vamos a echar un vistazo A ver si esto Necesita más bloques De End No De hecho solo necesita Mecanismos Steel Compressed Con una máquina nueva Que necesita Ender Alloy Y más historias Claro Para esto era Para lo que yo lo hice Para estas placas Que hacían falta Para algo más Creo Era por estas placas Estas placas de aquí Chicos Estaban en alguna máquina Que yo quería hacer Para algo Y por eso Me puse a hacer todo Pero no me acuerdo Cual era Creo que eran estas Algo que no Ah Puede ser esto ¿No? Seguramente Para las placas Dije Guau Para las placas Hay que hacer esto Hay que hacer la máquina Puede ser Ni idea Ni idea Pero bueno El hecho que el Ark Furnace Había que hacerlo Tardo o temprano Así que ahora Vámonos a por Ender Pearls Porque vamos a necesitar Bastantes Y luego prepararemos el horno Voy a intentar traerme Unas El final Chan 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 Voy a intentar traerme Más o menos Unas Yo que sé Unas 32 Ender Pearls Mínimo Porque si no Vamos a tener que estar Yendo y buñiendo A cada rato Pero bueno Con el looting No es algo muy complicado Y además Subimos de nivel La espada Para poder Meterle más loot No más looting De hecho Creo que no se puede Más shardness Para hacer todavía más daño De hecho ¿Tiene modificadores Indisponibles? No Claro Le puse el robo de vida Para el Wither Que de hecho Al Wither Nos lo hicimos Bastante Bastante Easy Yo iba con miedo Y al final Eso de la E2 Creo que con subir de era Se puede hacer con diamante Así te olvidas de las placas Sí Creo que sí Creo que sí Creo que por eso mismo Tiré por el simple Storage Network Porque hacía falta Unas placas especiales Y también era posible Hacerlo con diamantes Entonces dijimos Buah Mejor con diamantes Me estoy quedando sordo Malditos Endermans Tío Madre mía Qué sonido más horrible Qué chistoso Que tenga Que tenga en Minecraft Tan mal configurados Los sonidos Desde hace tiempo El dragón Y tres mobs más Te revientan los oídos Y luego otros Que ni los escuchas Es como Como si pusiese una canción Con el tambor Yo que sé De fondo súper alto La batería bajita Desastroso Desastroso El balance En los sonidos Creo que es Algo importantísimo Mira tenemos ya 55 polvos Yo me levantaré De la cama En 10 minutos ¿Qué te acabas de despertar Player? Madre mía Player Es igual que yo Con los horarios Lo que me preocupa Player Yo si fuese por mí Dormiría por el día Y trabajaría por la noche Me gusta Funciono mucho mejor Pero mi pregunta es Player ¿Cómo haces para hacer la compra Y todas esas cosas? Porque si duermes En los horarios naturales ¿Cómo hacer las cosas Que hace la gente normal? Que es lo que Lo que evita Que yo duerma En los horarios Que me da la gana El hecho de De tener que ir a comprar Por ejemplo O los paquetes Por ejemplo De Amazon Que me despiertan Todos los días Todas las mañanas Entonces me gustaría Saber Cómo lo hace Player Porque trabaja De noche Y si trabajas De noche Y duermes Durante el día ¿Cómo haces El resto De cosas? Tengo que hacerme Una espada Que one shoot Eh Voy a tener Que ir dando Porrazo De dos en dos Voy antes de dormir Por eso hoy te he hablado A las diez Amigo O sea Es como ir por Es ir de noche ¿No? Claro O sea Es como si Las personas normales Fuesen a las diez A comprar A las diez de la noche Digo Antes de irse a dormir Buen punto ese Claro En vez de dormirte A las siete Ocho de la mañana Te duermes A las diez de la mañana Y te despiertas Por ejemplo A las siete de la tarde Por lo tanto A las siete de la tarde O a las ocho de la tarde Es tu mañana Buah Qué guapo Mi pregunta es Player Si tú y yo Que tenemos ese horario Y alguien más Que igual está por el chat Nos fuésemos a vivir Por ejemplo A LATAM ¿Dormiríamos en el horario De LATAM? ¿O no? Pues claro LATAM va como Con siete o ocho horas De diferencia Más o menos Las que tenemos Nosotras Entonces si tú y yo Nos fuésemos a vivir A LATAM ¿Nos iríamos a dormir En la madrugada De LATAM? ¿O realmente Dormiríamos como La gente de LATAM Puesto aquí en España Funciona el horario así? El cuerpo se acostumbra O sea El cuerpo se acostumbra A dormir por Trabajar por la noche ¿No? Y ya está O sea Si tú te vas a LATAM Tu cabeza va a seguir Trabajando por la noche A pesar De que la noche de LATAM No es la misma Que la de España Es que espero estar explicándome Muy bien Es un ¿Qué ha pasado? Te lo he transportado ¿No? Qué guapo Francoeto Muchísimas gracias Por el follow Bienvenido Buenas tardes Aunque no lo creas La gente LATAM También trabaja Y juega de madrugada No, 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 no Aunque no lo creas Me vacila No me refiero a eso Nube Yo Trabajo por la noche Porque estoy más cómodo Lo prefiero Prefiero hacer cosas Por la noche Antes que hacerlas Por el día Tu imagines Es que como te lo explico Entonces Es que no lo has entendido Eso no es lo que he querido decir Nube Lo que he querido decir Es Si yo que trabajo Por la noche Me voy a LATAM Cuando aquí es de noche En España En LATAM es de día Entonces claro Cuando aquí trabajo de noche Si yo trabajase Esas mismas horas Realmente LATAM Estaría trabajando de día Es que es muy complicado Espera Explicarlo Es complicado Si alguien me ha entendido Pues genial Si no Pues ya está Pues dejadlo Dejadlo Es que No 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 sé explicarlo Con otras palabras Chicos No tengo ni idea Lo he intentado De verdad que lo he intentado Bueno Vamos a fabricar Ender Pearl Chicos Vamos a guardar Todo esto En el sistema Ah y esto era para hacer Otras tijeras Listo Y vamos a ver Cuántas placas tenemos Porque igual tenemos poquitas Me he traído un poquito más De Ender Biotite Por si acaso Ender Biotite Porque tampoco sé Cuánto voy a necesitar Vale Y vamos a ver Cuánto tengo Por aquí Tinkers Tengo uno Nada más Igual interesa Hacer más A ver ¿Qué más da? ¿Qué más da? No merece la pena Vamos a quitar esto De hecho Esto no lo puedo echar En un caldero ¿Verdad? Sí Y hago un Ender Block Espera Espera ¿Qué? Vale No Está calculado Está calculado Ok Digo yo Cuidadito Que si lo hacemos En bloque Produce más Pero no Produce lo mismo Vamos a poner Tan solo Una mesa Y ya está Le ponemos esto Lo ponemos en automático Y A Meter Todo el Ender Dust Y listo Dentro de poquito Lo tendremos Xerox ¿Qué es el polvo ese verde? Es Ender Pearl Procesada Bueno Procesada no En polvo Porque los Enderman No dropean Ender Pearl Sino que Producen eso Estoy hoy espesito Como se nota Que llevo trabajando Desde por la mañana Hoy Esto se convierte En Ender Pearl Ya está O sea En vez de que los Endermans Se dropeen Ender Pearl Le han complicado Un poquito la vida Para que los Endermans Se dropeen estos polvitos Y estos polvitos Se dropeen las Ender Pearls Ya está No compliques más la vida Necesitamos 5 Ender Alloy Basic Que se hace con Ender Biotite Por lo tanto Vamos a coger Ya 16 Y 2 Ender Pearls Venga 1 y 2 Como he cogido yo Las 3 Bueno Que susto Y en teoría Ya está De hecho Se pueden poner Dos cosas a la vez Y creo que va más rápido Y ahí tenemos ya 4 Bien Veis Por esto os he dicho Que realmente No íbamos a necesitar tanto Tenemos 15 polvos Para hacer El resto de lingotes Y por aquí Ya están saliendo 6 Ender Pearls Con esto ya tengo suficiente Para la mesa Y las primeras placas Que de hecho No sé si nos va a dar tiempo A avanzar mucho Hoy con el Galacticraft Pero no tiene pinta De ser muy complicado Porque todos estos episodios Anteriores En los que hemos estado Haciendo cositas Hemos avanzado Un montón Y tenemos prácticamente Todo hecho O sea De aquí lo más complicado Lo tenemos Vamos a hacer ahora Un segundito Que estoy teniendo Problemas técnicos Antorchas Por favor Dame antorchas Toma Ilumina Leche Es que veis Es que tengo una máquina Que pone automáticamente Los litros oscuros Pero es que la máquina No pone Donde realmente debería O sea Me dijisteis Que en el F7 Estoy empanado Que en el F7 Se veía Donde los mobs Pueden Spawnear Pero si os fijáis A esta máquina Le cuesta poner antorchas Aquí Veis Aquí me podrían aparecer Bichos Pero claro No me pone antorchas Entonces yo ya No sé que más hacer Pero me molesta Lo más grande Es horrible Al final voy a tener Que ir yo así Manualmente Quitando todos los puntos muertos Ya está Hasta en el altar Es que ¿Qué quieren? Que pongan 800 800 800 antorchas Alrededor del altar Va a aparecer Eso el reto Del Terraria De las antorchas Venga Francoeto Hasta luego Te veo todos los días Solo que en diferido En Youtube O por aquí en Twitch No pasa nada Hay veces Hay muchas personas Que no coinciden Por desgracia Con el horario Que luego más tarde Se lo ven La verdad que me halaga Porque muchas veces Pienso que lo más divertido De los directos Es interactuar En el momento Y claro Luego cuando te lo ves resubido No es tan divertido Eso quiero creer Pero hay mucha gente Más de la que creía Que se lo ves luego resubido Tomas a un seguidor Que entre Y te ilumine Toda la zona De hecho No es tan mala idea ¿Eh? ¡Ostras! ¿Puede ser así Como me desaparece De vez en cuando La madera? Con los reempalagos Bueno ¿Hay algún seguidor Con safety descargado? Que se ofrezca Voluntario A farmear Antorchas E iluminar Toda la zona Alrededor Entro yo Xero Yo te ilumino Hasta lo más oscuro De tus No, no, no Lo más oscuro No se toca Yo no me aburro Tanto Dice Oyan Xero Xero parece que Lo tienes descargado De verdad Xero Si lo tienes descargado De verdad Te paso la IP Entras Te coges antorcha Si quieres Y bueno Si quieres Y si no quieres Y cualquier puntito Amarillo Que vean Lo iluminas Eso si te pido Que cuando ilumines Por aquí alrededor Todos estos puntos Que por favor Las pongas simétricas Es todo lo que pido ¿Eh? Ahorita me lo descargo Madre del amor hermoso Pues nada ¿Veis? Y Hugo picando Él manualmente La obsidiana De su mundo Hugo aprende Bueno Vamos a seguir Porque si no No acabamos Vamos a hacer ahora Creo que era Las enchant Si Las enchant Las enchant Es con Chorus Fruit Esto sin embargo No se si tengo Chorus Fruit Mira tenemos Tenemos muy muy poquito Esto si que nos va a tocar Ir a Lend Pues no pasa nada Vamos a ir al portal Y voy a farmear un montón Claro es que en ningún momento Creía que lo iba a necesitar Entonces No lo cogí De hecho lo podemos Hasta plantar Esto lo puede ser Streamer Literal Esta es la mejor parte Vamos a talar Todo esto Y volvemos Con 800.000 De Chorus Fruit Se necesita 8 Uy Vamos a desactivar esto Se necesitan 8 Para cada 4 lingotes Así que La idea La idea Es tener mínimo 4 stacks 4 o incluso más Es que claro Como tampoco sé exactamente Cuanto voy a necesitar Cuantos de esos lingotes Porque igual Ahora mismo Solo los necesitamos Para la mesa Pero en un futuro Lo necesitamos Para hacer El cohete de tier 2 Entonces Contra más Nos ahorremos Mejor Vale Yo creo que con todo esto Que he roto Tenemos más que suficiente Debería de hacerme Algún tipo de imán No sé si habrá alguno Que atraiga objetos cerca De hecho creo que tenía Algo similar Y que lo tiré Porque era muy molesto Pero para farmear Este tipo de cositas Viene muy bien Porque he ido picando Por ahí Para recogerlo todo luego Y ahora ni me acuerdo Por donde he picado Vamos siguiendo el caminito ¿Sabes? Las migajas Por donde haya Por ahí se voy Ya lo estoy instalando Vale No recuerdo muy bien Que versión del modpack es De hecho te lo voy a decir Para que lo puedas actualizar Voy a salir a entrar Del server Y ya de paso Voy a copiar la IP Yo por una ETV Lo hago Claro que sí Oigan Por una ETV Lo hago yo también Y por media Es la 3.2.3 Celu Te voy a pasar la IP Por Ahí está Y cuando estés listo Me avisas Y te añado la YV ¿Vale? Xerox Ahora es el emperador De Egipto Y el EPO Le sigue el rollo Xetangang Jeje ¿Estáis bien? Creo Creo que tenéis Que dormir un poquito más Mira que yo Hoy he dormido poco Y estoy empanado Perdido Pero es que ¿Cuál versión Que te sonó Discord? Pues no me acuerdo Pero no me hagas otra vez Al ir a entrar Creo que era 3.2.3 Celu Si no clipea Es que tarda Tarda un ratillo En entrar al server Con tantos mods Y poner otra vez Mi careto ahí en grande No es fácil Listo ¿Cuánto tenemos? Buah Tenemos un montón 5 stacks Picamos más Venga Vamos a picar más Me voy a llevar todo esto Que pesadilla De flores Ya está Ya está Ya está Con esto tenemos Tampoco le vamos A dar más vueltas Hala ¿Y ahora cómo vuelvo? Por el portal Que yo estaba Yo estaba como si estuviese En FTV Arcanomizidio ¿Sabes? Como que ponía un comando Y volvía Hala En un pasito Ya estamos en casa Voy a hacer por ahora Nada más Que 16 De estos lingotes Como mucho Sí, 16 Son 4 de estas Ender Pearls Y 32 del otro Mirad A lo que me refiero Si ponéis esto así Sí que es cierto Que consume mucho más Mucha Mucha más energía Porque está haciendo 4 procesos a la vez Pero como podéis ver Pues se hace Los 4 a la vez En vez de hacer De uno en uno Como si los pusieses En el mismo slot Pues Lo hace más rápido Si lo hubiese energía Ya tenemos 16 de esos 8 de estos Y los últimos Que nos faltan Que por cierto De este Vamos a hacer más Venga Vamos a colocar Ender Bueno De hecho vamos a ir A por más Ender Pearls Voy a intentar hacer Mínimo 16 de cada uno Para tener en stock Y si hiciese más Y hiciese falta más De alguno de ellos Pues hacemos más 64 Ender Pearls Tenemos Y lo hemos farmeado En 5 minutos Esto por aquí Y de hecho Vamos a poner Otras 4 De hecho Hay que hacerlo así Si me paso Pues da igual Pero es que he visto Que es tan barato Es que es una tontería En verdad Y si luego no lo uso Si luego necesitamos Más agua y comida Los esclavos Digo Tus seguidores se mueren Habla con los fundadores Yo no puedo hacer más Bueno Si puedo hacer más Dejar Twitch Y ponerme a chambear Ya Lo que Lo que vosotros queráis Yo voy a ser feliz Igualmente A ver Creo que quedan 4 6 Creo que hacen falta 6 Tenemos 4 2 Si Hacen falta 6 Yo creo que lo más correcto Es ponerlo de 2 en 2 No es que se funde Se funde la energía entera Y eso que he cortado La energía de aquí Bueno no No es que la haya cortado Es que esto no debería De seguir produciendo ¿Veis? El molte en nafta Ya se ha llenado chicos Buah De hecho se ha llenado El tanque entero Vaya burrada Esto ya no va a producir más Eso es lo que os dije Que pasaría Tenemos 800 millones De nafta Por ahí 24 Bien Ya tenemos 32 De estos Pues vamos a por 32 de los últimos Que es Bueno Igual de estos No vamos a hacer 32 ¿Eh? Igual de estos Con 16 Me conformo Mira tú por dónde Shulker Vamos a coger 8 Necesito también 4 enderpearls 4 16 Purpurblock Y por último Endrod 8 No las cogí Vale Para hacer las endrods Hay que Hay que cocinar esto ¿No se hacía esto así? No Venga ya hombre Es que al final Acabo antes con los bonsai pots Estos de las narices Nada Hay que meterlo en el caldero De hecho creo que no tengo Ni caudro ¿No? Si este es el normal Venga pues vamos a meter aquí Yo que sé 32 El problema es que esto va lento 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 Pero lento ¿Será el caldero especial? No Es el caldero normal Esto es imposible Cauldron Cauldron Claro porque este es el stock Cauldron Por lo tanto Tiene que ser este Ahora si Mañana si eso Tenemos las endrods ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a una end city? O montamos un bonsai pot Aunque los bonsai pots También es que van despacito Bueno vamos a montar Unos pocos de bonsai pots De hecho Si es que son muy baratos Me dijisteis que los hiciese Y no los he estado haciendo Y no entiendo el porqué Realmente Necesito cofres Trece tonos Bien Y los convertimos todos En inteligentes De estos Cuatro Ok Vamos a coger Cuatro cofres O cuatro drawers Que no sé si existen Los drawers En este modpack Y para aprovechar La eficiencia al máximo Vamos a coger Cuatro cofres de oro Que son los más potentes Que tenemos Y vamos a colocarlos Por aquí Uno Dos Tres Y cuatro Y empezamos a plantar En primer lugar Vamos a coger Endstone Y chorus ¿Qué ha pasado? Hmm Hmm Ah no Claro Párate No es que esto No es lo que se planta Lo que se planta Es la chorus Flower Está ahí Bien Ok Luego Por otro lado Me recomendasteis también Que pusiese caña de azúcar Y os voy a hacer caso Venga Vamos a plantar Un poquito De caña de azúcar Y de hecho Hasta madera Sugar cane Vamos a coger Vamos a coger grass O dirt Y oak Y ya tenemos cuatro ocupados Y esto conforme vaya creciendo Que se ve que no es que crezca muy rápido Pues va a ir produciendo ¿Qué pasa? Que como estamos en un servidor Venimos por aquí Chunglo deamos Todo esto De hecho Solo hay que Cargar A ver Vaya hombre Hay que cargar dos Hay que cargar estos dos chums Esos dos de ahí Que por cierto Todo esto lo podemos proteger ya Que es la zona nueva Y listo Y mañana Cuando vuelva Tendré Doscientos mil De caña de azúcar Doscientos mil De churros fruit Y doscientos mil De badera ¿No existen los drawers? Creo que sí Sí existen Solo que No existen Existen los drawers Pero hay que craftearlos En la máquina rara De los drawers ¿Sabes? De craftear Que es esta mesa En esta mesa Tienes que crear estos drawers Y ponerle los colorines Y ponerle los bloques Entonces sí existen Pero Al haber más proceso Ya sabéis como es Xerox Y de hecho Están hasta las mejoras Que por suerte No les han encarecido El crafteo Podría estar interesante Hacer esto Creo que sí No, no, no No son un dolor Las mejoras De hecho son bastante baratas Pues igual sí que interesa ¿Eh? Qué narices Venga Xerox Solo hay que tener Un poquito de fuerza de voluntad Ni madera de spruce tengo ¡No! 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 Que mira De hecho Esto me ha hecho acordarme De que hay otra máquina Que necesitamos ¿Qué máquina era la que cortaba esto? Chicos ¿Cuál era la sierra Del mod? Del inmersive Había una máquina ¿No? Que cortaba esto Automáticamente ¿O me lo estoy yo inventando? Me lo estoy inventando Parece Juraría que había una manera De automatizar esto ¿Eh? Si hay Pues El showmill Showmill A ver Eso creía yo De hecho he buscado showmill Pero es que no Ya tenemos los Hola Cuidadín ¿Eh? Cuidadín que ya tenemos Para hacer granjas de mobs El tema es que ahora mismo Creo que No me sirve para nada Una granja de mobs Player 2 Ha comprado 17 cofres Hoy se come Hoy se come Muchas gracias Player 17 cofres Eso no solo mantiene La vida de hoy Sino que además Suma una horita más Al directo Así que sí Hoy el directito Va a ser una horita más larga Y a ver si hay suerte Y le toca algún cofre De vidas Por ahí Nueva legendaria Cuidado eh Porque el cofre de vidas Es legendaria O bien le ha tocado Una de las pokeballs Dale player Dale No nos tengas aquí Dinos que legendaria Te ha tocado No No puede ser Player 2 Ha ganado Un gatito En 3D Ese es el uso Que le he dado A los gatos Siempre que me viene Un nuevo color De impresión 3D Imprimo un gatito De muestra Pues hay gatitos Que salen mal Pues en vez de tirarlos Los metemos en los pedidos O sea Una granja de mobs En el Dimension Hunter Cambiando el bioma En Full Ender Pulse Ostras Eso es interesante En V Habría que automatizarlo Con un Uy Es que claro Hasta que no me haga falta Realmente Tantísimo Como para automatizar Esas cosas No es nada rentable Por eso no venían A por el paquete Estaban esperando el gato ¿No? Mira player El gato Para el próximo pedido Por favor Te lo pido Que he cerrado Y abierto ya Tu pedido Ocho veces Ocho veces O a saber Quiero saber ¿Esa era la legendaria Que te había tocado? O sea Según tenía entendido Ese mensaje Salía cada vez Que se descubría Una legendaria Nueva Y el gatito Creo que ya lo consiguió Pepillo Entonces Me extraña mucho Te han tocado Dos legendarias En 17 cofres Admítelo Player Te ha tocado algo más 8, 12, 16 Vale Con esto tenemos ya suficiente Vamos a meterlo Eran 16 8 No sé cuántas de estas Y 4 Sorteíto Y a mí también me tocaron gatos O sea Que ya Tú ya tienes más de un gato De hecho Lo voy a empezar a apuntar Player La cuenta de Player Pagada Que siempre que me sabéis Cositas así de llaveros y tal Yo decía en mi cabeza Venga Ahora Ahora después lo meto Y luego se me olvidaba No me trae yo el boli Vamos a escribirlo con el rotu De hecho A Pepillo Le tengo que regalar Bueno A Pepillo Le tengo guardadas Un montón de cosas Que no las voy a decir Porque Pepillo Luego se ve el directo Y entonces ya no es sorpresa No No me has enviado nada No hombre Es que no te he enviado Tipo no has recibido paquete Desde que canjeaste El gatito Pero de hecho Que me estás diciendo Que son dos gatitos Los que te debo entonces 8 Bien Vamos a ver si con 8 Nos da chicos Voy a guardar esto por aquí Y empezamos a craftear Vamos a empezar con la primera máquina Que es esta Venga ya hombre Me van a hacer craftear esto de verdad Reinforced Slate Ni siquiera tengo Ay que alegría Por suerte esto lo crafteamos En un momentito O igual hasta tengo Pues no No va a ser el caso Hay que hacer muchas cosas Eso para empezar Y ahora necesitamos Dos piedras Uno y dos Hmm Claro El sistema Semi-automático Dos gatos y una moneda Si mal no recuerdo Igualmente ahora lo reviso O sea un llaverito De esos guapos Eso no fue a Pepi Al que le tocó Soy el único Al que le da Le da repelús O entera Escribir En un papel Con rotulador O sea en plástico Súper suave Pero en papel es como ¿Cuánto vale Un gato más grande Y detallado? Pues no lo sé Depende de las horas De impresión Y del plástico Que se use Fencristo Rey Pero se puede hacer Un gato Hasta de 25 Por 25 centímetros Incluso más grande Si tienes presupuesto Te puede hacer un gato Así de grande Si quieres Literalmente Vamos a esperar A por la segunda placa Y con esto Ya podemos hacer Otro Lea Selu XD Lea Selu ¿Qué ha dicho Selu? Que escriba Es que Chicos Simplemente Volvedme a mandar Los mensajes Por fin Aquamarine Uno y dos Y por último Dos de Marvel Esto ya terminó Pero este es el ¿Es este el que necesito? Sí, el Reeford Y dos de Marvel En Discord Que ya estoy dentro Vale Pues ¿Qué hace Player Aquí dentro? ¿Player también ha entrado A jugar? La primera Es verdad Player ¿Tú tenías acceso A este server? Y tanto que te quejas De All the mods All the mods Ponme all the mods Ábreme nuevo server Y en Safe Tech ¿Qué has hecho tú? ¿Eh? ¿Qué has hecho tú? ¿Nada? Si no, le estoy poniendo Las fundas A la colección De Temporal Force Y luego al álbum Y ya acabo Pues mucha suerte Mucha, mucha suerte Ollant Tengo que añadir a Selu Pásame tu nick Por aquí Selu Pásame tu nick Por el chat Y te añado directamente Y listo Lo va a hacer conmigo Lo que más complicado Vais a tener chicos Es el venir aquí ¿Vale? Portaros bien No me destrocéis la zona Por favor Os lo pido Y lo más complicado Es eso Que es que creo que no hay TPA ¿No? No, efectivamente No hay TPA No sé en qué coordenadas Estaréis Mira que me sorprende Si eso Que player No os haya pasado Este modpack Es un Porque es un paquete Paquetillo Tanto quejarse Y tanto Ábreme nuevos servers Sherox Ábreme nuevos servers Y no sepas a los que ya hay Si es que Vergüenza Debería darte Vergüenza Llevo sin usar estos rituales Lo más grande A ver si sale bien a la primera Dos de estos Y ya están Ocho ¿Cómo es esto posible? Un mensaje anónimo Es que este no me mola mucho Jaja Hombre, claro Claro No te gusta Porque hay que chambear ¿No? Porque no es facilito Ya Comprensible Comprensible Player Los modpacks Difíciles No están hechos Para todo el mundo Es lo que tiene Ser un paquete Como tú De hecho Ni te he añadido A la whitelist O sea Que estaba apagada O sea Si alguien lo llega a encontrar Se hubiese podido meter Directamente De hecho No puedo ni poner El comando de whitelist Puede ser Que el servidor De FTV Skies No haya tenido whitelist Desde el principio Y nadie se ha dado cuenta Y eso que con un poquito de coco La IP se adivina De hecho Imagínate si era fácil la IP Que hasta me atacaron con bots Un segundito Voy a activar la whitelist A ver si se me va a liar De hecho Voy a usar la consola Ya que estoy Para traerme A A estos dos Por aquí Estoy escribiendo sus nombres Vale Para traerlos Por eso estoy Haciendo otra cosilla Ahora Ya tengo aquí los dos En cuero Si es que ni armadura tienen A ver cuánto duran Si que los maten Ahora tengo que desproteger Todo esto No empecéis Ya me estáis llenando Todo de pollos Chicos Por favor Portaros bien Portaros bien Los pollos De hecho Dejadlos Que no tengo Pero portaros bien No dejéis No dejéis Todo por los suelos Simplemente Farmead Las fibras Vale Cogéis carbón Y os ponéis a iluminar El carbón Tampoco tenemos mucho Vale Por favor Tenemos 88 Pues las antorchas Que podáis hacer Con esos 88 Y os ponéis a iluminar En las zonas muertas Pero portaros bien Que si no os portáis bien Ya luego no voy a confiar En vosotros ¿Qué tal esto? ¿Cómo lo quito? Venga Sed felices Hagan vuestras cosas Me acuerdo de algo Como esto Player lo había jugado Pero se paró Porque dijiste Que no podía ir Más avanzado que tú No A ver No se paró Player no se paró Player nunca me llegó a pillar No es que no se pudiese Ir más avanzado Cuando Cuando ya dije Que se hiciese en TP Se podía avanzar A la época que quisieses La primera norma Que se puso en safety Para que la gente No se lo rusheara Era que no se podía Pasar de etapa Creo que era cada semana O cada X tiempo ¿Vale? De esta manera La gente se iba a centrar En hacer subas En hacer cositas En vez de rushear 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 Esa es la norma que puse Pero desde que dije Que os podíais ir lejos Pues ahí ya daba igual Lo que no quería Es que alguien Que hubiese entrado ¿Sabes? Encontrase con otro tío volando Con un jetpack gigante Pero ahora Como cada uno Normalmente Se va por ahí A hacer sus cosas Pues no hay problema Yo solo espero Que se porte bien A ver chicos Yo quiero confiar En vosotros ¿Vale? No me hagáis por fin Tener que estar atentos A lo que hacéis O lo que dejáis de hacer Que yo pueda seguir Con mis cosas Y puedo confiar En que Yo que sé En que pongáis Las antochas bien Que tampoco es Algo extremadamente Complicado No me la liéis Venga Por fin Que es una serie importante Y estoy confiando En vosotros ¿Eh? ¿Esto lo he hecho ya? No Esto era lo que estaba yo haciendo Vale Esto voy a quedarle Con el Necronomicon este Que el Necronomicon De hecho ¿Dónde lo he guardado? Necro ¿Dónde tengo yo el Necronomicon? Ah Aquí está Seguro Efectivamente Con 121 de Power Esto hay que meterle más seguro ¡Ah! Uy Si no Seguro 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 Si estuviese El Mo Creatures Me lo hacía Buah Que recuerdos ¿Eh? Que recuerdos El Mo Creatures Nunca lo entendí muy bien De hecho Necesita 1000 Vamos por 281 Vamos a poner pedestal Porque si no me voy a morir aquí Simplemente tendré que estar Un poquito más atento El Showdust fuera La piedra tampoco creo que la necesite Y los cables ya tampoco Porque en teoría Todas las máquinas que teníamos que hacer Las hemos hecho No sé que ha pasado con el Showmill Que yo creo recordar que Que había un Showmill Algo para cortar la madera De forma automática Sin tener que ir a la sierra Pero al final va a tocar poner Eh Cuando hagamos el Refine Storage Pondré dentro del Show Arriba un Placer Y luego una Tolva Y ya está Así es como lo automatizaré La madera Se podrá pedir el Crafteo Y ya está 504 aún Ostras Qué tostón de bichos Va súper, súper, súper lento Y claro Es que no podemos hacer nada Mientras, ¿no? Bueno, a ver Sí que hay cosillas por hacer Buah, ya sé Qué pereza, eh Qué pereza hacer todo esto El Compresor También lo tenemos que hacer Que este es el siguiente paso Consul Forge Que para eso hay que hacer El Stocked Crucible Que ni siquiera lo tenemos De hecho, tienen que haber otra manera, eh Ah, sí Mira, con Urna Esto no nos da tiempo Ni de broma hacerlo hoy Soul Urn Hierro Y Coal Dust Para hacer cada uno de ellos Para hacer uno, eh Ya podrías haber donado otro día, player Porque hoy No me apetece comerme el coco Con eso que he visto Y me va a tocar Me va a tocar improvisar Y ver hasta dónde llegamos Porque es que no tengo ni idea No tengo ni idea Si te da pereza es que la vida ha seguido No, hombre, no No, no, no ¿Qué están haciendo? Pero que el Se... Que Selu se ha puesto a jugar el tío, eh Selu, ¿qué te vas a pasar? ¿Sefstecho? ¿O cómo va esto? Que tienes que coger antorchas Y colocar antorchas Selu ¿Dónde estás? ¿Y dónde están? Es que... ¿Dónde están? Les voy a hacer TP a los dos aquí Si es que no No sé Capaz como estén rompiendo La zona de alrededor Estamos farmeando pantorchas Acuérdate que no tenemos herramientas No necesitáis herramientas Si es que de hecho Lo único que necesitáis Es romper pasto Que no neces... De hecho ellos no pueden ver el carbón Con la etapa en la que están El carbón lo pico yo Lo único que ellos necesitan Es fibra De esta Que de hecho hay un montón O sea No tienen que farmear Nada de los dos Madre mía Hasta la mesa El carbón lo tenía Tomad Ya las hago yo Las antorchas No os preocupéis Que os tengáis que dedicar Nada más que a poner antorchas Venga Ahí tenéis unas pocas Uy La he liado La he liado La he liado La he liado Pero bien liada Uff No pasa nada Torches Que creo que ya no tengo más carbón ¿Cuál? ¿Cómo que no las puede coger? Uy Este libro Que se me ha olvidado aquí Se puede liar parda Ya tenemos mil Ponerlas bien Porfa No puedo coger antorcha Ah claro Claro Se lo no puede coger antorchas Buah Pero es que para desbloquear La antorcha Que tapa era la antorcha Stage one ¿Qué necesitas para subir Al stage one? Uff Uy Que no he quitado el libruto Ahí va Lo que no he quitado Es el pedestal Tengan cuidado Le damos las cosas Yo creo que sí ¿No? Vamos a dárselas ahora Yo creo que le podemos Completar la era del tirón Voy a dar antes de nada esto Uy ¿Qué es esto? ¿Qué hay más? Ya, ya, ya sé Que tú tienes época player Ponte tú Y ahora le de las cositas a A Selu Otra vez se me ha roto esto Otro más Hay ¿Pero cuántos han aparecido? Se me sigue rompiendo La estructura ¿Puede ser que no esté En el medio de un chunk? Efectivamente Creo que por esto Se me fastidia Tanto la estructura Que cada vez Tengo que hacerla De nuevo De hecho hasta Ni me acuerdo Cómo se hacía esto Creo que simplemente Había que colocar La cobblestone Y ya está ¿No? Mira uno más atrás Aquí Xero, no hagas trampa ¿Para qué? Trabajen para ti No, les he puesto A colocar antorchas Han sido ellos Los que se han ofrecido Ahí Ahora sí Se lo hay mirando De lejos Mientras yo trabajo Toma Quiero terminar esto Y ahora le damos Las cositas Speedrun hasta Las antorchas De hecho es lo que Le vamos a hacer Esto quiero ir Vale Necesitamos Un hacha De flint Que eso Eso igual Hasta lo tiene ya Tienes Tienes el hacha De flint Si yo creo que El hacha de flint Que la consiga él Bueno De hecho creo que puede Si Hasta las tolvas Avanza Avanza Selu Hasta las tolvas ¿Vale? Avanza Hasta las tolvas Y yo te doy el resto Mira toma Esto por ahí Esta tolva después Luego hace falta Supersize Que es esta Bien Y por último La tocha Lo que me falta Es comida ¿Vais a pedir mucho? Tenéis una Tienes un huerto De manzanas allí Muchacho Por manzanas Y la otra Si que debería de tener De hecho La otra tolva Que se hace con Esta Flame grill Whopper Claro porque no se llama Hopper Se llama Whopper Como las hamburguesas Del Burger King Vale Ahí tienes otra Tienes comida Tienes de todo Y tienes la etapa Una completa O sea ya Ya no hay excusa Que me valga Te cojo vallitas Pero que tienes manzanas Toma Cógete el hopper este ¿Tiene dos? Ah pues tiene Ah no Que no puede cogerlo todavía A lo mejor Claro Guáratelo en el inventario ¿Cómo que dónde? Oh No se ha visto La serie Una cosa En los cofres Te puede tocar ¿Te puede tocar Membresías De fundador? No Los cofres Son aparte De las membresías De hecho Las membresías En algunos de ellos Hay cofres De las colecciones Las membresías Pronto le actualizaré Los beneficios Le pondré cositas Le cambiaré Les quitaré una Y le pondré otras Sácalo del server Madre mía Me la veo Luego la speedroneo Me dice Tienes aquí La granja de manzanas Hay que ver Qué feo está eso Que no se haya visto La serie No se merece No se merece Estar aquí Qué falta de respeto Muy grande Qué falta de respeto Otra mix Voy a tener que hacer De estas Madre mía Qué toston Estoy ya de De crafteos raros Bueno Vamos a hacer Embercrafter Esto es lo primero Bien Tenemos nueva mesa Que es una mesa De crafteo Normal y corriente Genial ¿Y para qué? Para hacer El Cacharro este Que es la La mesa de la NASA Si me vi Oldemods Sky Y Oldemods normal Enteritos Claro Por eso me das Tanto la lata ¿No? Con Oldemods Necesito dos De estos circuitos Bueno pues venga Vamos poquito a poco ¿Hay ahora mismo En el chat Alguien que se haya pasado El modpack de Septage? ¿Sabéis si las placas Las vamos a necesitar Por mucho más tiempo? O si realmente Es algo que Que con hacerlo Una vez ya Ya vale ¿Es para hacer Una plataforma O no? Pues si me decís Xerox Te va a durar ahí Cinco episodios Y luego ya No lo vas a usar Si no lo necesito Todo el rato 32 circuitos Decís Hombre a ver Mala no es El tema es que Tarda mucho ¿Sabes? El tema del tanque Aquel del fondo Creo unas pocas placas Y ya está Y me olvido de ellas Creamos 32 32 que va a ser mucho Porque 32 son Son un stack y medio De cada De cada cacharrito De aquellos Hola YouTube ¿Qué tal? Bienvenido Bueno Vamos a hacer ¿Cuántas hago? Hago 8 Creo que sí Que 8 podría estar bien De hecho Vamos a poner primero Hacer las placas Vamos pasito a pasito Suave suavecito Printed circuit board Vale Lo primero Lo primero que necesitamos Es Esto Es más fácil De lo que me pensaba Pues entonces Sí que podemos hacer más Compressed 24 Vamos a meter No tengo hierro Vamos a ir a por hierro Ya está Se acabó la tontería Vámonos al 2L Y vamos a traer La mochila entera Bueno De hecho No hace falta Ni la mochila De hecho No hace falta Ni venir aquí Porque tengo 880 de hierro Player Hablando con los De su especie Imagino Player La de chambeartela ¿Sabes? ¿Qué hace? Ya está Sé feliz Player Sé feliz Sé feliz Por favor Vamos a llenar Nosotros Esto de Iron Cluster Esto es Que estamos en España Al fin y al cabo Uno trabajando Y los otros mirando Tengo más De esto No puede ser No me creo Que eso esté No Tengo más aquí No pero de hecho Me faltan más aún Ya está Con esto Deberíamos de tener Al menos un pelín Para tirar Y mi idea Es yo que sé A lo mejor Meter dos stacks O tres Si es que Lo estoy usando Muchísimo Ahí veis Se va haciendo De poco en poco Pero claro Como esto va perdiendo Presión sobre la marcha Lo ideal es meterlo Todo del tirón Igualmente Como tenemos ya 43 Vamos a aprovecharlo Y los bloques Mira Carbon sí que podríamos Ir a por él Venga Vamos a buscar Un poquito de carbon Seguro que tengo Algún Algún waypoint De carbon Por aquí cerca A ver Coal sample Mira De hecho al lado A 69 metros A ver si suerte No está muy hondo Y nos hinchamos A carboncito Para que tengan Para 200.000 Antorchas más Y dirán Bueno Sabéis Debería de haber mirado Chicos Justamente El centro del chunk Que es la línea amarilla Claro Porque si pico Ahí igual No encuentro nada Cool Si pero fíjate En la nueva mesa Ocupas unos pilares Ender Algo No le acuerdo de nombre Ocupas mínimo uno Sale para hacer La máquina de placas Lo he visto A la derecha Te refieres ¿No? Bueno Ahora cuando lo vayamos a hacer Vemos si hace falta algo más Vale No os preocupéis Ahora mismo ¿Qué pasa? Ahí Es que mira Qué burrado O sea Vamos a meterlo En el sistema Y ya Tenemos 900 Para todas las antorchas Que quieran Y más Lo que les hace falta ahora Que es lo que van a tener Que conseguir Es la fibra Que llevo tirando Tantos episodios Siempre que guardo algo Nunca lo uso En el momento que decido Empezar a tirarlo Es cuando empiezas A necesitarlo Así funciona O sea La fibra Esta Hubo un punto En el que dije Ya Es que no puedo Almacenar más Porque tenía filas enteras Pues mira Ahora es cuando hacen falta Por fin chicos Las antorchas simétricas O lo más simétricas Que se puedan Obviamente entiendo Que no Que no todo se pueda Poner simétrico Al 100% ¿El carbón Para qué era? Además de Para las antorchas Ah Vale Para alimentar Esta máquina Vamos a poner Por ahí dos Y ya tenemos Dos stacks Listo De hecho Voy a aprovechar O sea ¿Por qué no cocinar Ya todo el hierro? Voy a dejar un poquito Por si acaso Pero el resto Lo puedo hacer Todo en ingotes Ya está Que sobre Y así poquito a poco Debería de ir saliendo Vamos a poner Compressed Black plastic No sé que hacía Eso ahí dentro Pero Vale Ah Porque estaba haciendo Procesadores yo Es verdad De hecho Hay más cosas Y redstone también Que hace esto Ah Es verdad Porque dejé Haciendo Trae para acá Dejé cositas Haciéndose Y me acabo De acordar Ahora No Era al revés ¿No? Ah no Está bien ahora Pero ¿Por qué está Esto sin terminar? ¿Qué le pasa? Ah Que no he puesto bien Esto Si no puedo hacer Las antorchas apagadas Como las enciendo Esas cacas ¿Elu? ¿Pero dónde ha salido Eso ahora? Si acabo de romper Todo para cogerlo Pero tío A ver Si tienes que llegar Hasta el final Selu O sea Tienes que llegar Hasta aquí Por eso te he dado Todos los materiales Por eso te he dado Todas las tolvas Y ahora cuando Cuando ya tengas Y hayas llegado Hasta aquí Te acercas Y te doy Estas otras dos Y ahí ya habrías Subido de época Y ya podrías Hacer las antorchas Mejoradas ¿Por qué no se sale? Creo que está bugueado Voy a probar igualmente Voy a meter por aquí Un stack No puedo yo No se puede hacer manualmente Es que entonces no Va a meterlo ahí Va a meterlo ahí Con los papel Plástico ese Y no sirve para nada Hace la security upgrade Esa cuál es Que es para el horno O para qué es exactamente La máquina del neumatic Solo permite 64 ítems dentro Bueno pero me imagino Que simplemente Yo le meto 64 Y será lo suficientemente Inteligente Como para decir Che El rey de los bugs Que poco me gusta este mod Tío Que poco me gusta este mod Me faltan las dos últimas Vale Vente para acá Selu No me digas Que no lo tengo ¿Qué habré hecho yo con eso? Porque eso yo en algún momento Tuve que hacerlo O sea Si yo tuve que hacer Estas máquinas ¿Dónde han podido ir? Pues te va a tocar craftearlas Selu Te va a tocar ¿Qué? Pero también te digo Que es que lo que acabas Va a terminar Players Se nota que no juega Greatest New Horizon Porque hasta el endgame Necesitarás basura Tal como barreras Vanilla de hierro En nuevas versiones Está más guapo Ya Nuevas versiones Lo he visto Pero aquí ya podéis ver Chicos Lo roto que está esto O sea Y es que no puedo Mira Ahí ya he recuperado El plástico Cian Que había dentro Menos mal Esto así No puede ir Uno así Y otro así Ahora creo que lo Creo que lo he puesto Al revés Que sigue ahí Que mientras Es usted ahí No puedo hacer nada Tío Pero es que no Entra el hierro O sea Es que no puede entrar Mientras eso está ahí Porque es que se queda pillado Estoy cabreando De hecho es que Es que ni sale Sabéis Es que Ni siquiera puedo Puedo poner esto Como filtro Ahora Es que no No sé No sé No sé No sé qué hacer No sé qué hacer Chicos No No tengo ni idea De hecho El hierro que he metido Es que ni Ni entra Vale Lo habré hecho Al revés Creo Creo que lo he hecho Al revés Que al entrar dentro Y cambiar las cosas Lo he puesto mal Claro No De hecho Están los dos igual No Están al revés Creo Voy a hacer la prueba Igualmente Que balabum Vuela de sitio No hombre No sería lo ideal Ahora 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 Bien El momento Ha llegado 63 Ya está Ya está Ya está Ahora sí Ahora sí Ahora sí Mientras tanto Por aquí Un montón De hierro Y todos estos papeles Pues no sé Para qué los quiero Así que Para adentro van De hecho Creo que es porque Estaba haciendo procesadores De esos O no sé Cómo se llaman Los chips Capacitor y transistor Capacitor No, no No había hecho ninguno De los dos Pero creo que tenía Los materiales Para hacerlos De hecho Vamos a hacer Unos pocos más Vamos a hacer Yo qué sé 16 de cada uno De ellos Creo que podría estar bien Necesito el cian Y un c16 Y luego venimos A por 16 Del negro O del gris Black Bueno, hay que esperar A que se llene de plástico Te recomiendo Crear el otro compresor Para que uses energía En lugar de carbón Genera mucho más Me lo habéis recomendado Varias veces Pero Fíjense que como El carbón me da igual Y Y esto con el tiempo Va generando Y como no tengo O sea Si yo doy el paso Bien Claro es que Si yo doy el paso Chicos Y me paso a la de energía Me voy a tener que dar El paso también A generar Lo que vienen a ser Todos los módulos De seguridad Todos Al hacerlo con carbón Aunque vaya un poquito Más lento Puedo controlarlo yo Y no me tengo que rayar Tanto Pero es que Es que No, no, no No sé qué deciros Con Con ese lingote Ahí flotando En el aire Es que Vamos a ver Si hay suerte Vamos a esperar un poquito Vamos a esperar A que llegue a 2.5 Que creo que es A donde tiene que llegar A 2 Y si no funciona Hago Hago lo que hace El nene De la historia Que su vida No está dando Hola Arcon Te paso una foto De la web Por si te parece Bien para continuar No miro Whatsapp Lo he dicho Al principio Al directo Arcon Que no iba a mirar Más Whatsapp En los directos Ni discos No iba a mirar Mensajes Pues me desconcentra Me desconcentran Y me envían 7 mensajes A Lara A Lara A Lara Si o la detonante Siempre intento Mira Xero Me ha tocado esta carta Mira Whatsapp Me voy a Whatsapp Tal Hoy a Lara me ha dicho Mira Whatsapp 7 mensajes Contándome que no tenía El tren en casa Entonces me quedo De brazos cruzados Y no puedo No, mentira Mentira Hay cosas que hacer Por todos lados Darkon Eso es mentira Pero mentira cochina Si hubiese una cosa Nada más Entonces sí Pero no es una cosita Nada más Esto ya tiene 2 Ah no, no Tiene 1.6 No, no Solo crea una llave Filtradora Y le das un pulso De 7 de redstone Así cuando llega 4 ATM Se libera la presión Excedente Automáticamente Solo crea una llave Filtradora Y le das un pulso De 7 de redstone Como Como le doy Un pulso De Esto tiene para dar Ah sí, poder Esto se le podría dar 7 Pero Una llave filtradora Claro, ya me estás haciendo Hacer sistemas de seguridad Una llave filtradora ¡Eh! ¡Uno! Si me dio 64 Claro Pero ha entrado uno Los otros 64 No han entrado todavía No puedo No puedo con este mod No puedo No puedo No está No está ni detectando El hierro que tiene dentro ¿Mando un saludo A un nuevo seguidor? No Estoy acostumbrado A recibir 10 followers diarios Con esos nombres Ya te digo El nombre propio Si creo que sé lo que es Creo que es La válvula esta Había una válvula Había Un ítem Si todo eso me lo dijo Pepillo Pero ya digo Es que es complicarse la vida Cuando no es necesario Si es que Lo de menos es esto Si es que esto no me da problemas Si el problema es La máquina esta Pocha Que es que no funciona Ni para atrás Está bugueada A más no poder ¿Sabes? Es que ¿Qué hago? O sea Es que ¿Qué hago yo? Voy a meter uno más De ir No Es que Está entre chungs No Mueve la de sitio Y se acomoda Pero que sentido Tendría eso Que sentido Tendría Tener que mover La máquina De sitio Para arreglarlo Es que No 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 tiene Ni pies Ni cabeza Tío El cofre Está igual Si El cofre Está exactamente igual Y esto Tiene el filtro Es que tiene todo Me van a entrar Ganas De partir La mesa Parte la máquina No la mesa El caso es parecido A lo que te pasó En este Un blog Buah Ni me acuerdo Olvida el neumatic Y hazlo con TNT Tiene sierro de sobra Ojalá pudiese Omega Ursi Ojalá pudiese Pero es que Necesito hacer Los transistores O sea Que la La máquina de presión Se tiene que arreglar De una manera O de otra Porque es que Vale Hago el compressed iron De otra manera Pero no tengo más maneras De hacer los capacitadores Y todo Mueve la de sitio Pues ya está Tío Pensaba que se arreglaría De alguna manera Pero Pues parece que no Ya está Qué asco De mod De verdad A ver Dónde pongo yo La cacharra Esta ahora Yo que sé Vamos a hacerla Aquí de atrás Mira O aquí cerquita Sigue poniendo Torchas El tío ¿Qué hace? Pero no me lo pongas ahí Ahí no Ahí no Que esa mesa se usa Ponla ahí en mitad Da igual Creo que está buscando El punto simétrico Para iluminarlo Vamos a poner esto Esta chamba aquí Mira Y ya está Y pido por favor Que funcione bien A ver si Suerte De una vez por todas Uno y otro Vale Así sí Nosotros miraremos Desde el lateral Me falta un bloque Ah claro La válvula La válvula Ostras Claro no había caído yo en esto Pues la válvula La podemos poner aquí arriba Algo tal que así Colocamos esto Y ahora sí Metemos carbón Vale Ahora ¿Cuál es el de entrada? Este es el de entrada Por lo tanto Aquí Metemos el stack De hierro Y aquí Ponemos el cofre Y listo En principio Ya estaría A ver si es verdad Mientras tanto Hay cositas Que podemos ir haciendo Por aquí Como por ejemplo Estoy viendo que hay una placa Ahí sin terminar Hay más placas dentro Vamos a meter un poquito De carbón De hecho hay tres placas Aquí también Ojo Que grande el xerox del pasado Dejándome cosas preparadas Que maldito genio matemático Pues el xerox Este xerox del presente Va a dejar más cosas preparadas Aún para el xerox del futuro Ya me lo agradeceré yo mismo 14, 15 y 16 Porque si no recuerdo mal Hasta Tengo mucho más plástico de este Mira Otros nueve tengo 25 Cada uno necesita No Necesito más Necesito 27 Necesito dos más De cada uno de ellos Con esto tengo para unas pocas placas más Bueno, claro Si hago esto También voy a necesitar el plástico Para crear las propias placas Que son un total de nueve Ocho Y nueve Nueve placas Que estas placas Son las que Se meterían Con el compressed iron Para hacer más todavía Pero claro Hasta que no termine esto Poquito puede hacer El filtro Hoy va Pues menos mal Que me lo habéis dicho Eso por ahí ¿Y el hierro? Si no está en el filtro No está en el cofre Y no está aquí ¿Dónde está? ¿Mi stack de hierro? Se lo ha merendado Volvemos a meter otro stack No entra Si no entra Es porque tiene que estar ahí Pero y si está ahí ¿Por qué no entra Dentro de la máquina? ¿Estará esperando a llegar? No hombre Para tener que entrar A llegar a dos Primero tiene que meter El hierro Ay señor Se lo ten cuidado No la palmes Muchacho Se me ha vuelto A buguear Se me ha vuelto A buguear Chicos ¿Qué hago? ¿Qué hago yo ahora? Decidme Es que Le he puesto el filtro Del otro No le he puesto El filtro del hierro Que quiero que saque O sea Esto es lo que saca En teoría ¿Lo habré puesto al revés? No No lo he puesto al revés Porque si no No hubiese entrado Esto es desesperante El filtro por donde mete El filtro por donde mete No hace falta de nada De hecho es que el hierro Ya está aquí dentro Vale Dice que necesita más presión Más presión Para meter los ítems Pero eso es nuevo O sea De hecho nunca me ha pedido Presión para meter los ítems Sino para convertirlos ¿Qué presión quiere? ¿Cuánta presión quiere Para meterlos? Vamos a esperar A 2,5 Venga Vamos a esperar A 2,5 Ay, ay, ay Él lo está metido Bugueado también Igual no está bugueado Sino que tiene que llegar A cierto número Por meter tantos Vamos a hacer la prueba Vamos a esperar No me digas Que esto ha explotado Otra vez Me voy a quedar calvo Hoy me voy a quedar calvo Yo, eh Hoy Hoy me voy a quedar calvo De verdad Me estoy estresando De una manera increíble El episodio de ayer De FTV Arcanon Fue De los mejores Que no sabía ni que poner El maldito título Porque habíamos hecho Un montón de cosas Y hoy Me estoy quedando calvo O sea Hoy me estoy poniendo tenso Hasta el punto Que ¿Cuál es la que funcionaba Con energía, chicos? Flux compresor No Claro, si es que Creo que era este El que convertía La electricidad Pero me merece la pena Traer energía hasta aquí Si es que no No creo que No creo que sea necesario Chicos Simplemente hay que estar atento Y no despistarme Que es lo que me ha pasado Que he metido más carbón De la cuenta Y he hecho esto Esto ha hecho cabún De hecho Esto tiene ya tres Y sigue sin poder Meterlo Voy a probar De 32 en 32 Vamos a probar De menos en menos Yo que sé Es que no No sé ya qué hacer No sé qué hacer Que no Está a la entrada De la salida Al revés Porque si no No entraría directamente Omega Ursi De hecho está en azul Aquí ves Y aquí debería estar En amarillo Alguien ha mandado Un mensaje anónimo Creo que ya está Iluminado Menos zonas Que tienes Protegidas XD No hay nada Protegido Ah lol Ya están Desprotegidas Otra vez Player Pues pobre Selu Que ha venido Para nada Pero todo esto Está Todo esto Está sin iluminar Player Pero si está Todavía media base Sin iluminar Con un montón De puntitos amarillos Claro Creo que Player solo ha entendido La base Y no los 200.000 bloques De alrededor El aire comprimido El azul Tampoco me sirve O sea No quiero más aire comprimido Quiero que esto Chambee Mira Si funciona Vale El problema El problema Chicos Es que hay que hacerlo De poquito en poquito Ya está O sea Resulta que Para meter 64 Y yo que sé Igual tienes que Llegar a la presión De 5 Bueno Pues menos mal Al menos ya Ya estoy un poquito Más tranquilo Sabiendo que era eso De poquito en poquito Si fufa ¿Veis? Bien Bien Y esto Cuidado Que no me explote Otra vez Standby ¿Por qué está esto En standby? Ah claro Porque Claro Está subiendo Un poquito a poco 3,5 Vamos a ir Despacio Que no la liemos Aquí podemos Meter ya Otros 16 Bien Así Si Aquí otro Carboncito Que siga subiendo Y ya está ¿Veis? Si es que No hay necesidad De mejorar las cosas Es que si lo mejoro Además Voy a tener más problemas nuevos Va a haber cosas Va a haber cosas que me exploten Y no 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 quiero No quiero No quiero que explote todo Y ya está Podrías hacer un compresor más grande ¿De qué me serviría eso? ¿Pero por qué estáis diciendo esas cosas chicos? ¿De qué me serviría hacer una máquina mucho más grande? No me serviría de nada Otros 16 Y hasta tenemos 53 Lo único que había que hacer era meterlo poquito a poco ¿Veis? Así va subiendo la presión Cuando baje vuelve a llegar a los dos Y me lo va sacando de 16 en 16 O sea que este bug visual Realmente lo único que significa Es que no tiene presión suficiente para meter las cosas Vale, entonces se habrá cerrado la compuerta Me imagino para convertir esto Y en el momento que lo convierta Va a meter la última parte Y ya está ¿Y si el universo en vez de expandirse se contrae? Las galaxias se mueven por atraccionación a una masa de energía primordial No por el hecho de que el universo se expande Eventualmente todo el universo será absorbido por esta masa de energía primordial Mi compa el que menos fuma Este episodio está siendo de los más estresantes hasta la fecha Pero para eso estoy yo aquí Para tener que estresarme yo Y que no os tengáis que estresar vosotros De hecho va a terminar ya Bueno, claro, tiene que llegar a dos poquito a poco Esto no me fío de meterle más carbón De hecho esto ya está Por lo tanto Podríamos ir creando algunas No, claro, hasta que no salga esto no podemos O sea, hasta que esto no llegue a dos no puedo seguir Ah, vale, que se ha acabado el carbón Por eso no terminaba Esto nos ha dejado cinco Cinco placas Estas placas ahora habrá que hacer en los chips Que tenemos cinco más nueve Que se están haciendo son catorce Catorce por tres son cuarenta y dos Por lo tanto necesitamos cuarenta y dos De cada uno De estos plásticos Treinta y nueve Y cuarenta y dos Con esto tendríamos un total de ¿Cuántas placas he dicho? Catorce Catorce placas Listas para funcionar Obviamente pues también necesitaré más hierro Comprimido Porque harán falta un montón de chips de estos Ha salido ya dieciséis más No, todavía sigue subiendo Sí ¿Veis? Ahora por ejemplo Sí que me vendría bien Mejorarlo pues al de energía o al otro De hecho creo recordar Que tenía ya uno de los De los otros ¿Para qué? Para que entre la presión un poquito más rápido Pero ya Ya está Realmente No merece la suficiente pena Advance ¡Hola! ¿En qué momento? Párate, párate Acabo de ver yo por ahí ¡Uepa! ¿En qué momento he hecho yo esto? Ah, este es el de líquido Vaya hombre De hecho el que no era Pues entonces se queda así Se queda así Ya está 1,5 Esto tengo que tener cuidado con el carbón Para que no vuelva a explotar otra vez De hecho mientras no explote esta máquina Bien Pero como explote esa máquina Lloro Otra vez no la vuelvo a hacer Bueno Tocaría hacerla Pero Ya sería otro día Xerox Al final hoy es lo de Pokémon Los que estabais interesados En aprender Pokémon ¿Queréis que hagamos un directo esta noche? O sea Sobre las 12 O así O queréis otro día ¿Para qué las placas? Para Para proseguir con el modpack Sin placas No seguimos Si queréis esta noche Sobre las 12 Os enseño a jugar el Pokémon TCG ¿Vale? Iros descargando el juego El Pokémon Live Me añadís amigos Si queréis Y Y practicamos Y os enseño A las 12 Ni coña Es que ¿A qué hora quieres que lo haga? Si acabo directo a las 10 ¿Qué quieres que lo haga? A las 10 y media Haz la mejora de seguridad ¿Pero para qué sirve la mejora de seguridad? Si es que esto no me sirve para nada O sea Si yo pongo esto Lo único que va a hacer Es que mi máquina expulse el vapor O el aire a presión Cuando esté en rojo ¿Pero por qué quería que lo ¿Por qué querría yo que lo expulse? Simplemente que no lo produzca Ya está Esto ha terminado ya, ¿no? ¿Eso qué es? No, ese es el compré Ese no es hierro normal No sé cómo ha llegado eso ahí De hecho De hecho eso creo que es visual, ¿eh? Vale, ahora ha llegado el momento 9 de estos Y 9 de estos Para que no explote La máquina no Esto de aquí no va a explotar Esto de aquí no va a explotar Y a esto creo que no se le puede meter La mejora Ah, sí, sí que se le puede meter ¿Veis? Esta sí sería un buen punto Hacerle la mejora Esto 4 de obsidiana Es que Qué vergüenza No tener ni palancas, tío O sea, es que Ni palancas 64 palancas Bueno, pues 8 No sé por qué se han hecho tan solo 8 De hecho Se me acaba de petar el sistema Se me acaba Acaban de crashar el server Igual he sido yo también Ay, xerox Las palancas Estoy ya hoy tenso, ¿eh? Bonito día Has elegido Para alargarme el directo Que me queda todavía una hora Y quiero Quiero tirarme de los pelos Vale Y listo Security Toma Listo Ya no puedes explotar Esa máquina Muchas gracias Ahora Bueno, claro ¿Cómo le pongo yo ahora el filtro Para que no? Vamos a ponerlo por nombre otra vez Item name Quiero que salga de aquí Empty Ya tengo que volver a meter todo De hecho solo han entrado 3 y 3, ¿no? 3 Y 3 Es asqueroso Es que es asqueroso Es que no es ni visual Ni bonito Ni nada Ni siquiera en all the mod 7 Cuando me lo pasé Era más facilito ¿Sabes? Tipo no me dio tantos problemas Claro, porque son muchas versiones después Pero es que la 1.12, tío Yo no sé ni cómo este mod Sigue vivo Claro, ya Ya la he perdido toda la presión otra vez ¡Ostras, Pedrín! Si es que Relájate, Shirox De hecho, vamos a hacer una cosa Me voy a dejar ya de tonterías Voy a hacer otra mejora de seguridad Y voy a llenar todo de carbón Si peta, pues que pete No tengo ni obsidiana, tío Qué vergüenza Qué vergüenza Me quiero ir a dormir O a jugar al Pokémon Bueno, a ver Realmente podemos usar Si Player quiere Que es el que ha donado hoy cofrecitos Podemos aprovechar la última hora Para dar clases de Pokémon Porque si aprendéis Y empezáis a investigar Nos montamos unos tornillos guapos ¿Sabes? ¿Quién sabe? Pero claro, tiene que decirlo Player que es el que ha comprado cofres Para alargar una hora ¿Quién ha dicho que esa hora extra Tenga que ser de este asco De modpack? ¿Nadie? Nadie Ha dicho eso Absolutamente nadie Esto sería una oportunidad espectacular Para que os explote la cabeza Porque Si es la primera vez Que vais a escuchar sobre Pokémon Va a ser un poco Un poco raro Va a ser un poco raro Un Brawl Un Brawl no puedo jugarlo Chicos Para retransmitir Brawl Stars Hay que preparar un setup específico Para ello Hay que comprarse Mínimo un soporte Y una tablet Porque jugar en el móvil aquí Bueno Se podría Pero normalmente se suele hacer en tablet Y luego hace falta un adaptador Para retransmitir la tablet Directamente al PC ¿A qué está esperando esto? ¿Y por qué va tan lento? Que me está poniendo tenso Bueno De hecho Como no estoy usando la mejora Bueno Estaba crafteando una nueva Voy a craftear una nueva Mejora de seguridad Chicos Estoy Pues te hemos hecho una pregunta Player Estoy Dice el tío Si yo pongo esto aquí Ya puedo llenar esto de carbón Ahí Que reviente Si hace falta Y así está la presión Siempre al máximo Aunque gaste carbón Por eso me habéis recomendado Lo de la electricidad Quiero creer O sea Si nosotros metemos todo Con Con la energía Que de hecho Podríamos ir haciéndolo Poquito a poco Va a estar siempre cargado Con la presión al máximo Eso sí Va a estar siempre consumiendo electricidad Pero claro En el momento que lo tengas que usar Está listo para usarlo ¿Sabes? Entonces pues Podría estar bien Podría estar bien Chicos Complicarnos un poquito Molestarnos un poquito A cambio de De comodidad Es que a veces digo Buah Renta o no renta Pero hay veces que sí Que es que Por no hacer la mejora A lo mejor Pierdes el tiempo En tener que estar esperando Siempre metiendo el carbón Lo que explotaría sería el tubo Ya lo sé Pero me da igual Dice Player Que le da igual No, no, lo que tú quieras Player Tira una moneda Si te da igual Y ya está Te das una moneda Si sale cara En vez de seguir con Seftech Que hoy ya estoy asqueadito Dios Te acabo de salvar la vida Soy tu salvador Player Ahora te tienes que hacer Fundador alfa Toma tierra Hola ¿Qué hace Que hace el tal Player Dando vueltas por ahí? Bueno Player es fundador Pero no ha entrado a jugar Ha entrado a poner antorchas Junto con Selu Que Selu de hecho Se está montando un survival Aquí al lado mía Más te vale Dejarme todo bonito Selu No quiero ver Ninguna parte De la costa Rota Ni ningún agujero En el suelo Por favor te lo pido Bueno Excepto los que ya había Eso si que te los permito Y luego por favor Deja todo Deja todo Como estaba Xerox Si hacer un favor Así la gente Puedo verla ahora Normal Pero a ver De verdad Los que estáis aquí Os interesa tanto Como se juega Pokémon Es que me esperaba Que iba a haber como Tres personas ¿Sabes? Pero Creo que sois bastantes De hecho Los que estáis interesados Mira Ya tenemos las nueve Empty PSB Esto ahora Lo tenemos que llevar A esta otra máquina Ahí está Que tiene la mejora De hecho Metemos Otro tanto de carbón Bueno Tanto no Tampoco nos vamos a flipar Y esto Ya va a seguir Haciendo las placas Mientras tanto Nosotros por aquí Para no perder el tiempo Vamos a meter 42 y 42 Bueno Vamos a meter la mitad 21 y 21 Para asegurarme De que pueda meterlo todo Y así vamos haciendo Todos los procesadores Necesarios ¿Qué pasa? Contexto de lo de Pokémon Que he comentado En los últimos Tres directos A Certro Los últimos tres Que no es algo Que haya dicho hoy No se ve Ni los vídeos Ni los directos A Certro ya no los quiere Y luego se Luego se enfada Cuando nos saludamos Que me molaría Que la comunidad No solo coleccionase Sino que también jugase Para poder montar Torneos Y de todo Y muchos Han dicho Que querían aprender ¿Sabes? Entonces he dicho Pues venga Pues vamos El filtro Es verdad No, el filtro De hecho No sé qué pone Pero puede esperar Lo voy a dejar A que acabe todo Cuando esté hecho Ahí cambio el filtro Entonces Pues había dicho Que a las 12 Os daba unas clases De cómo jugar Pokémon ¿Sabes? Lo básico Y Y me habéis dicho Que no Que a las 12 Era muy tarde Entonces como Player Hoy ha donado 17 cofres Y ha aumentado la hora Digo pues mira Pues aprovechamos El resto de la hora Porque estoy hoy Es quedado de septes Porque está saliendo Todo mal De hecho Hay algo que está echando Hay algo que está Tirando vapor fuera Esto, ¿no? Sí Creo que va lentísimo Es que si no iba a reventar La tubería, chicos Que esto La solución Rápida Cómoda Y todo Es poner La mejora Que tira vapor Bueno, tira Cuando llega a X presión Por la fe El emperador De la humanidad Te pregunta ¿Jamón o mostaza? ¿Jamón? ¿Jamón? A ver Hay dos opciones Para el tema De los tutos De Pokémon Realmente Pokémon Es un juego complejo Al principio Porque empiezas A ver muchas cosas Y te puedes abrumar Yo sé jugarlo Desde muy chico Muy, muy chico Entonces, claro En un día No creo que me dé tiempo A explicaros Cómo se juega Los mazos meta Las habilidades Y todo Podemos o bien Hacerlo en directo O bien os intento Preparar unos Dos, tres vídeos Y los dejo ahí Subidos en mi canal De Minecraft Por la cara Para que los podáis ver Pero es que creo Que en directo Va a ser mejor Para tema de dudas Y tal Esto creo que No está funcionando Claro, insert Valid items Capaz he hecho El color que no es Cian Falta la redstone Alma de cántaro 24 Eran 24 Eran 21 Hay que 21 ¿No? Sí Sí 21 Me faltan otros 21 Ahí está Hay que separar Los montones De 21 De hecho Me faltan Otros 21 De estos Listo Ya tengo Tres montones De 21 Ahora Esto también Hay que separar Los montones De 21 A ver Vaya hombre 21, 21, 21 Y el negro ¿Por qué no tiene 21? Ah, claro Porque el negro No termine Cierto es Xerox ha dicho Player que sí Pero que le des antorchas Pero si yo desprotegido Para que ellos puedan Craftear las antorchas Player Entra al sistema Y te crafteas Todas las antorchas Que quieras Dale y me explica Wow, molaría Me molaría un montón Montarnos un torneo De Pokémon En la comunidad En serio Me molaría un montón Sobre todo Porque os Amplastaría ¿Sabes? Sí, buenísimo No es broma No es broma Pero sí Me molaría Que aprendieseis Y que diéseis Guerra también Un poquito ¡Hala! Pues ya tenemos Todo listo Venga, por mi va Venga, pues ahora vamos Chicos No, no Era de 21 Era de 21 Creo ¿Te puedo coger piedra? Sí, Selu Con que luego Tipo Si es cobblestone Y todo eso Sí, lo que tú quieras Vale, aquí volvemos A colocar esto Y vamos a meter Unos 5 Unos 5 de carbón Tampoco nos vamos a pasar Bien Ya están los procesadores Hechos Por lo tanto Ahora Quitamos el filtro Y salen los procesadores Y ahora ponemos patata Y volvemos a meter 21 y 21 ¿Me lo instalo? Sí, chicos Descargaros el Pokémon Live Para aprender Y lo vais probando A ver No voy a poder jugar Igual Bueno, igual Sí que debería de jugar Con uno de vosotros Al menos la partida inicial Alguien que sepa jugar Chicos Ya Y que tenga un mazo Hecho para poder jugar Contra mí Eso que pasa Que antes Antes de nada Os explicaré un poco Cómo funciona Qué es cada carta Y lo que se hace Los objetivos Intentar explicar todo Pero ya os digo Es normal que al principio No entendáis nada ¿Vale? Al principio vais a decir No tengo ni idea de Xerox de lo que leches Estás hablando Pero de verdad No os preocupéis Porque es normal Es normal ¿Cómo se llamará Pokémon Live? Está en teléfono Está en PC Está en todos lados Yo personalmente Juego en PC Yo tengo un mazo Más o menos O sea Tienes uno de los Que ya vienen hechos ¿No? Es que no sé Bueno Nos vamos ya entonces Venga pues En el próximo episodio Continuamos con los procesadores Chicos Creo que ya me ha agobiado Suficiente con Septed Me despido de los de YouTube Lo siento mucho Por dejaros colgados Si queréis ver esta parte Pokémon Pues podéis encontrar El directo en Twitch Vais al directo Que se llama Más de 300 mods Septedge Age Episodio 47 Entráis al directo Y os vais hasta el final Que es donde enseñaré Pokémon ¿Vale? Porque este vídeo También se podrá ver en YouTube Pero el de Pokémon no Así que os vais al directo Y ya está Es el nuevo Pokémon ¿Cómo que nuevo Pokémon? Me voy a hacer de hecho Una miniatura Que hemos hecho hoy chicos Hoy hemos llegado Hasta El horno El Arc Furnace Lo que hemos hecho hoy Principalmente Y los minerales Si es que de hecho Como nos hemos atrancado mucho No hemos podido avanzar Tanto como me gustaría Pero bueno Que en el próximo episodio Seguramente ya toque rushear Todo esto Porque no estamos tan lejos ¿Eh? Creo que como máximo Vamos a tardar dos episodios En irnos a la luna Quiero creer No sé si para hacer La gasolina Nos va a costar mucho ¿Eh? Pero si solo es craftear máquinas Y es facilito El cohete No creo que tardemos Tardemos mucho en hacerlo Pero tampoco me quiero ilusionar Que luego salen un montón De cosas Xerox Mañana estamos por donde tú A ver ¿Cómo que estáis donde tú? Que habéis entrado Por la antorcha Nada más ¿Eh? Bueno Player puede jugar Selu Pero tampoco te pases Tampoco te pases De hecho De hecho chicos Ahora voy a proteger La zona ¿Vale? O sea Para que os portéis bien Bueno De hecho Es que os recomiendo Que os salgáis Y que os conectéis El próximo día Que yo esté aquí conectado Os lo agradecería bastante Y vamos a dejar Chicos Todo cargado Esto de los plásticos No Pero ¿Dónde hemos puesto? Los nuevos bonsais Sí Aquí sí La zona está allá Ya has iluminado todo No te creo Player Ostras Tengo el F7 pulsado Tengo el Player es un crack Que hay algunos puntitos Pero bueno Poquito a poco Ah Lo de dentro Dice Bueno Poquito a poco Player Otro día te conectas Player Y ya está Vamos a desconectarnos Ahora chicos Muchas gracias a los de YouTube Si lo estáis viendo por ahí Pues dejadme en los comentarios La palabra cactus Como hicisteis con el calamar Que hubo un montón de comentarios Si habéis llegado hasta el final Y nos vemos muy pronto Muchas gracias Un like también es muy importante Y suscribiros que estamos muy cerquita A los 10.000 suscriptores Y hasta la próxima YouTube Chao